Esto sirve siempre, dale, y les gustan, este sería un plano putito, si, si que sería un plano putito Damos otro clip, venga, cante, 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 cante Pajarillo verde y en indio por más que sepa, pajarillo verde siempre dice la cania ¿Te ayudo? No Cómo le va el encuentro, no? Sí ¿Meto la guitarra dentro de la funda? No Vale Tierra trágame, quiero ser un peco, sin memoria y sin pecera Algún vuélveme, deja que mis pies echen raíces, estoy sedienta Dame hielo para olvidar, dame aire para proclamar en la ciudad Que quiero ser parte de los que hay que dar, convertirme en madre, porque quiero ser un peco, sin memoria y sin pecera Tierra trágame, déjame en el peco, sin memoria y sin pecera No 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 La ciudad de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!